La asociación de la Comunidad 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 Buenas tardes, el factor de la ciudad del Mar del Palazán pide asegurarse de que en un favor quede la actividad de la capitalidad. Si México decide alinear a algún peor involucrado en los parques por el plan Bucarol. Atención por favor, se gratificará sin averiguación alguna a la persona que haya encontrado unos lentes con armazón de plástico color negro graduados que se extraviaron el jueves 22 por la tarde en el trayecto del Jardín Velasco a las calles Forjadores y Sonora. Cualquier información, comunicarse con la señora Patricia Cuevas al celular 612-15-923-47. Este es un servicio social de la radio de Sudcalifornia. Este ciclo escolar 2013-2014 se construyeron nuevas obras a través del ICICLE, que contemplan 67 aulas nuevas y 73 anexos. Se realizan 54 acciones de equipamiento con una inversión de 74.2 millones de pesos. Y esto es solo para el inicio del ciclo escolar, porque el gobierno actual sabe que la mejor evidencia que podemos dejar a nuestros hijos es de educación. Gobierno de Baja California Sur, contigo. Estás escuchando la radio de Sudcalifornia en el 1050 de amplitud modulada y en red estatal en el 99.1 FM. Emisoras pertenecientes al Instituto Estatal de Radio y Televisión del Gobierno del Estado de Baja California Sur. Con estudios y oficina en Legate y Altamirano. Colonia Centro. La Paz Baja California Sur. Somos la radio de Sudcalifornia. Contigo. Estamos de regreso aquí en Resumen Informativo 1050 y vamos a continuar con información del Ayuntamiento de Loreto. El presidente municipal de Loreto, Jorge Avilés Pérez, recibió en su despacho a la diputada profesora Adela González Moreno, presidenta de la mesa directiva del segundo periodo ordinario de sesiones, y a la vicepresidenta, la diputada Guadalupe Olay Gávez, de la decimotercer legislatura del Congreso local. La diputada Adela González participa en las comisiones permanentes como presidenta de la Comisión de Cuenta y Administración, así como secretaria de la Comisión de Salud, Familia y Asistencia Pública, y la Comisión de Corrección y Estilo, y se ha distinguido por ser una mujer sensible y comprometida con su trabajo para con la ciudadanía. En esta nueva responsabilidad le acompaña la diputada Guadalupe Olay como presidenta, como vicepresidenta, el diputado Axel Gonzalo Sotelo como secretario, y el diputado Jesús Salvador Verdugo como prosecretario. La presidenta de la mesa directiva, la profesora Adela González Moreno, se hizo acompañar en esta visita de cortesía por las diputadas Guadalupe Olay y la diputada Oropeza, ambas legisladoras pertenecientes al décimo segundo distrito de Loreto, quienes dialogaron con el presidente Jorge Avines Pérez y los integrantes del Cabildo, en donde expresaron el firme propósito de privilegiar el diálogo y la concentración política para la construcción de acuerdos y su entera disposición a trabajar de manera institucional por el bien de Loreto y del Estado. Y también en información de Loreto, este fin de semana, la dirección de atención a la juventud del séptimo ayuntamiento de Loreto llevará a cabo coordinados con la agrupación Plan 21, el evento denominado Movimiento Urbano, todo con el objetivo de crear espacios de participación en donde los jóvenes puedan desarrollar sus habilidades artísticas, ofreciendo a los jóvenes espacios de participación donde abierta y sanamente puedan desenvolverse de esta manera, se alejen de los peligros sociales a los que se enfrentan día a día. El Movimiento Urbano se llevará a cabo este sábado 24 de agosto en la Plaza Juárez a partir de las 7 de la tarde y en donde se contará con cantantes de hip hop, rap y rock. Trabajar de la mano con diferentes asociaciones civiles que se preocupen por el bienestar social de los jóvenes loretanos. Es una instrucción encomendada por el alcalde Jorge Avilés, por ello se seguirá trabajando de manera coordinada con diferentes grupos y asociaciones, logrando mejores resultados en beneficio de la juventud loretana, así lo señaló el director de atención a la juventud municipal. Y en información del municipio de Los Cabos, ante las precipitaciones registradas en toda la geografía municipal allá en Los Cabos, la Dirección General Municipal de Servicios Públicos puso en marcha un programa emergente de limpieza integral en las calles y avenidas que resultaron asolvadas a fin de que la circulación vial no registre mayores problemas. Gustavo Castro Sánchez, titular de la dependencia, informó que se dispuso de un centenar de personas para atender este plan emergente, el mismo que se distribuyeron en cuadrillas por las diferentes colonias, tomándose en consideración el grado de afectación por las lluvias registradas el pasado jueves. Gustavo Castro Sánchez agregó que las labores comenzaron desde las 7 de la mañana y concluyeron a las 1 y media de la tarde, involucrándose personal de mantenimiento, aseo y limpia, así como barrido mecánico en colonias como el Zacatán, Santa Rosa y Guaynita. Y el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaños, sostuvo reunión de trabajo con integrantes del fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal referente a la regularización de los predios ubicados en el polígono de unos ciudades que son propiedad de cifonazos.